hola qué tal amigos de zona de gol bienvenidos a esta previa de la jornada número 8 del clausura 2020 los saludamos con mucho gusto acá el buen octavio zúñiga cómo estás octavio hola qué tal cómo estás jesus es bien por supuesto después de una muy buena jornada que se vivió la semana pasada tema de con cachamen también que vamos a estar manejando y bueno en general yo bien a pesar de los resultados a pesar de toda la polémica que genera las chivas y aunque no hablamos de la champions de los malos resultados de la juventus por eso el día de hoy traigo mi playera porque si uno está en las buenas porque tiene que estar más amigo esta jornada creo que ningún equipo ayuda para recuperar el estima en la champions en liga mx en todo creo que aquí en general es ven cómo estás bien bien jesus tabo amigos de zona de gol pues tenía razón jesus una semana un tanto incierto en los resultados ahí en la liga mx unos cuantos resultados los cuales unos favorecieron otros perjudicaron pumas perdió el liderato si la américa se lanzan contra el equipo menos esperado ante el equipo menos esperado estuvimos altibajos en conca champions también le fue muy mal los equipos mexicanos y por lo menos de lo que estaremos hablando el día de hoy amigos de zona de gol así es buenos saludos para daniel villarreal quien nos ve en la transmisión está pendiente quiere ver cómo le fue en la quiniela vamos a dar un corazón por favor dani corazón de toda la banda de zona de gol y bueno pues vamos a hablar como decía en la jornada número 8 de un poquito de la concacaf como le fue a los equipos león juega esta noche ante los ángeles fc pero de todo esto vamos a hablar cuando regresemos del corte ya estamos de vuelta en esta zona de gol y bueno pues si les parece revisamos que se viene para la jornada número 8 que arranca mañana inusualmente con 4 partidos o sea hay por ahí reacomodaron el partido de toluca no sé si obligue por el tema de con de copa mx que creo que sería lo más pues lo más cercano a la realidad porque toluca jugará con la próxima semana entonces este pues si les parece justamente lo que mencionábamos arranca toluca monterrey a las 7 de la de la noche lo mismo el atlético de san luis ante juárez estos dos partidos son los que abren telón hay monterrey que se empieza a jugar ya desde la jornada 7 se empieza a jugar la calificación yo ya no puede ya no puede equivocarse que ya no le alcanzan los números para alcanzar al equipo mira la vida es tan benevolente que si puede sí pero fíjate que lejos de todo yo creo que esto podría ser un torneo no sea digo la afición de rayados a lo mejor no va a estar muy de acuerdo con lo que voy a decir pero de alguna manera puede ser un torneo como de vamos a dejar que se reacomode el equipo no el torneo pasado hay que tomar en cuenta que tuvo un desgaste muy importante porque hasta las últimas jornadas logró la calificación en un periodo muy breve el desgaste fue muy en un periodo muy breve y con los mismos jugadores prácticamente porque si se fijan rayados y hizo incorporaciones pero casi no dejó ir jugadores dejó ir a a por ahí a pizarro que es sobre todo la baja más importante como que le habían dejado y se les escapó es que es un tema bien interesante que que mencionas lo de rayados y que se menciona pizarro literal los jugadores se están escapando de los equipos ya ese es el término correcto que hay que utilizar así lo hizo al ampulido así lo hizo pizarro así lo va a ser jürgen dam aunque él va al que él va a esperar a que termine su contrato en 2021 con tigres si entonces realmente es lo que están haciendo los jugadores están escapando así como la gente se cruzaba la frontera de manera ilegal los jugadores están haciendo legalmente pero escapando que bueno se están yendo también por el apoyo de los equipos de la mls no es como que ellos estén pagando su salida y sobre todo también por el tema económico les tardan tres veces más lo que le pagan en la liga mexicana y bien que se paga muy mejor calidad de vida mejor calidad de vida totalmente pero bueno regresando al tema de montaje volvemos al tema a las nueve de la noche monarca recibe a cruz azul tratará de mantener esta buena racha que empezó a agarrar está muy sobre todo por la incertidumbre que viene de general de monarcas y ganándole a pumas el equipo estaba sobre todo ese tema de la incertidumbre no sabes que con pablo de monarcas juega muy bien o sea a mí me gusta monarcas con el estilo de pablo creo que le falta contundencia le faltó un delantero un gol le falta recordar que se le fue disón flores al equipo michoacano y perdió mucho gol ya no se fue a la mls otro que se escapó para variar cada vez que hablemos de un equipo vamos a estar hablando de mls ya no te lleven nuestros jugadores pero o sea finalmente son gente que encontrando la contundencia monarcas puede ser un definitivamente bueno tijuana a las nueve con diez recibe a puebla también un partido muy muy interesante por lo que viene haciendo puebla y sobre todo solo se tiene que reivindicar no viene de perdón de chivas y puede ser un partido importante para que sobre todo solo logre una victoria para que de plano corran al técnico a la el sábado tenemos solo tres partidos pachuca a las cinco recibe a los gallos blancos de querétaro el américa recibirá el necaxa en lo que antes era un 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 derby capitalino por ahí un partido muy muy importante tigres recibe a pumas cerrando la la actividad yo sobre todo por los últimos años que que ha habido grande rivalidad entre estos dos equipos yo pienso que es el el partido de la jornada en un momento más nos vamos a enfocar en hablar cuál creemos que será el partido de la jornada porque les va otro el domingo a las cinco de la tarde chivas recibe a león que no es poca cosa y santo cierra a las seis cuarenta y cinco el domingo ante los zorros del atlas y aprovechando que si chivas león por si alguien quiere mira una apuesta antes antes de que me encuentro antes de que digas algo saludos para erica que también está viendo la transmisión y dice y dice con un ánimo así como de de sarcasmo ánimo tabo o sea ánimo tabo la vida sigue una apuesta a ella pues mira aquí es la oportunidad para que para que se reivindique contigo nunca se puso su playera de chivas cuando yo le puse la de león ahí pruebas sí claro me pago erica aquí estoy pues es la oportunidad si les parece y bueno pues precisamente en un momento más vamos a hablar de esto si les parece vamos a un pequeño corte y ya hablamos de los partidos que consideramos los más interesantes de la jornada número 8 volvamos a lo que nos truje que pues es la fecha número 8 y bueno igual haciendo un pequeño paréntesis pues varios equipos vienen con actividad previa a esta media semana lo veíamos el pasado martes el equipo de de quién fue cruzazul eso bueno si termina sorprendiendo porque golea después de haberse complicado mucho en el primer partido ante el pormao gana con un con un marcador ahí de 4 por 0 me parece en el partido de vuelta y mientras que los de la gran sorpresa fueron ayer tanto américa como tigres tigres que se complican el partido porque quieren híjole o sea tigres en el último minuto con un gol del jugador más polémico hasta el momento que es nahuel guzmán termina llevándose el triunfo por un solo gol o sea la verdad es que para el equipo que tiene tigres sobre la hora sacar el resultado de un equipo que con el debido respeto pues no figura el salvador de una liga totalmente inferior a la y la nómina tres veces más de la alianza de ganar lo que gana y realmente es una diferencia de planteles tremenda y lo que ayer pasa con los equipos mexicanos más allá de que hayan ganado me parece que es vergonzoso por la diferencia que hay en cosa lo que gana me mochoa y giovanni dos santos te apuesto que pueden comprar cinco equipos del comunicado de guatemala y una cosa bárbara y lo que gana anahuel lo que gana hasta los que ya sé los que están en la banca y pueden comprar toda la liga salvadoreña y no puede ser que sufra así y en su cancha y todavía piensa hay gente que piensa que los equipos mexicanos están al nivel de los no sabes que qué es lo que pasa tabo yo pienso que los equipos mexicanos pecan sobre todo de soberbia soberbios porque lo vimos con américa lo vemos con con tigres lo vimos la semana pasada con josé azul pecaron de soberbia completamente se sienten superior y si es lo que pasa a nivel de selecciones también méxico peca de soberbia por ser lo vimos en con un jugador este no recuerdo si me fue el nombre del castillo no que le comentaba que que tú cuánto ganaba le comentaba al jugador centroamericano y dices oye ese tipo de cuestión no se puede permitir no si totalmente es algo que hay que aprender hay un tema de humildad y de profesionalismo me parece más que nada y sí y por otro lado pues américa por ahí con un error arbitral creo creo que sí hay que remarcar lo primero se pone al frente del equipo de comunicaciones de guatemala después por un acierto en un penal que hiciera penal pues américa empata y ya entrando de penales pues ahí estuvo muy parejo hay que decirlo solamente termina un error falla aún el mismo que anota en el partido y óscar jiménez pues termina siendo quien ataja y ojo que óscar jiménez le empieza a meter ahí presión a ame mochoa lo veíamos con la polémica que había que quien iba a ser el portero titular de las águilas de la américa óscar jiménez no le pide nada 8 para competirle y en cualquier otro equipo yo creo ser el que lo titular totalmente los resultados por ejemplo respaldan a claro sabes que es el fichaje estrella de este torneo decisiones arriba de del piojo herrera le dicen polvo de titular y totalmente es eso no pero concuerdo contigo jesus este óscar está para pelearle cual a cualquier equipo exactamente para portero titular y bueno ya hoy a las 9 de la noche los ángeles fc tratará de darle vuelta al marcador que se llevó acá en en león ante la fiera y yo creo que puede ganar pero seguramente león en el global se llevará el pate que yo le vería oportunidad los ángeles estuviera en otro momento del torneo no si ya llevara a competencia si hubiera sido esta serie al final del torneo pasado de la mls donde llegó muy en barras ángeles hubiera estado mucho más cerrado pero ahorita como está prácticamente saliendo de pretemporada apenas van a debutar en marzo en la liga entonces realmente no hay creo un punto de comparación para decir no es que puede estar parejo yo creo que el león va a sacar por lo menos el empate de allá mínimo si va a tenerlo un poco más tranquilo y bueno pues ya volviendo a la jornada 8 antes de comenzar vamos a saludar a también a carmen martínez quien nos ve y érica sigue tabo dice nunca me prestaste la playera yo no tengo esos trapos no sé pero como que lo dijo con cola o sea entonces acá también me están me están pidiendo un saludo de monce carrillo que es una fiel seguidor del programa perfecto no sé quién le vaya pero pues gracias por seguirnos le dirá la pierna y bueno pues precisamente hablando de este partido entre chivas y león que les parece creen que chivas después de ganarle a tijuana en el último partido puedan refrendar este buen momento ante un león que pues no sé qué tan desgastado pueda llegar del partido contra los ángeles y si va a usar varios de los jugadores que hoy mismo jueguen también es que dependerá mucho de eso no digo desde ahorita con él con la situación de ángel mena que no se sabe bien que bueno no viajó a los ángeles dar no viajó a los ángeles vamos a ver si puede estar listo el chapo montes que viene regresando de un tema físico él no participó en el partido de liga en el cárcel montenecaxa entonces va seguramente depende cómo se distribuye el equipo puede ser el papel que desempeñe león allá en guadalajara sobre todo que pues bueno esta altura del torneo chivas tiene que demostrar que de qué está hecho porque anteriormente se ve se venía hablando más de derrotas más de escándalos extracancha que lo comentábamos en la previa este es momento de refrendar para para las chivas no que en esta semana tuvo tres escándalos por ahí ha habido cosas extracancha que no suman en nada al mal momento que vive chivas a pesar del triunfo de la semana pasada pero me parece que aún así el equipo puede empezar a encontrar su mejor versión creo que todavía está algo lejos pero va en camino hacia ello y tal vez contra león no es descabellado pensar que pueda ganar en el estadio ovni live aunque yo considero que el buen momento de león va a prevalecer pero lo de chivas es es interesante y si bien no no tal vez no gane creo que puede empezar a dejar mejores impresiones de lo que ha hecho en este arranque de torneo y que si vemos digo los últimos tres partidos de león no han sido tan tan bueno o sea en parte porque ha jugado con van san luis ha perdido en parte porque ha jugado con banca pero finalmente león todavía tiene cinco partidos más así o sea realmente dependiendo de cómo se distribuya el tema con con necaxa por ejemplo y realmente el león gana ese partido por los dos errores que cometen en el cac se estuvo presionando más el equipo de aguascalientes pero león fue el que hizo los goles pero sobre todo que león león como bueno no es el león de nacho ambrisa ha sido muy estable en su forma de juego no es no es simplemente este torneo viene de torneos atrás que viene jugando muy bien y pues bueno esperemos que a ver qué pasa no son es uno de los dos vuelos más más importantes yo opino que sí más protagonistas de la yo creo que seguramente si va a jugar con algunos suplentes pensando en darles descanso a los que jueguen el día de hoy es muy complicado que de jueves a domingo para recuperarse tan rápido y pues vamos 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 a esperar que sea un buen partido y del tigres pumas que opinan pumas acaba de perder el invicto el conjunto de tigres pues anímicamente bueno si es motivante el avanzar en la congacaf como lo hizo pero al final de cuentas de que lo festejaron como si hubieran ganado la final es que para un equipo de tigres que internacionalmente no figura pues este tipo de un equipo chico y está metiendo calor ahí para el tuca si nos está viendo así totalmente no creo muy interesante vamos a ver pumas se tiene que reivindicar de lo que pasó en morelia que ojo no lo que estamos diciendo con con monarcas es un buen equipo con tigres creo que todavía está como aletargado todavía está sufriendo a pesar de que le ganaron a chivas pero se nota un poquito más que en otras ocasiones o sea ya sabemos que tigres arranca flojo pero esta vez pero esta vez le ha costado más lo que era aparte yo pienso que ya empieza a ver un rezago y del de la era tuca y ya vamos llegando a la mitad del torneo que es que siempre que parece eso o sea siempre hay muchos torneos en los que pareciera que ya llegó el momento del tuca de decir adiós y de repente y sobre todo a ver qué hace pumas porque lo hemos visto a pumas se le complica mucho ir a ella a la capital regia es que luego aparte como que tigre se crece contra pumas de chivas contra américa contra cruz azul en su casa o sea siempre es un equipo peligroso en el volcán pero contra esos equipos se agrandan la mayoría de estos equipos no ha podido sacar buenos resultados salvo américa que américa sí y aparte sobre todo que el volcán pesa la afición de tigres es yo creo que de las mejores en la liga mexicana en el sentido que la mejor de que hace muy buena presión y a los equipos se les complica sobre todo el caso de visitante bueno pues esperemos que sean dos buenos partidos el resto de la jornada también será típico con los cuatro partidos de mañana pero pues creo que tenemos cosas que ver este 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 fin de semana hay con qué entretenerse muy bien pues bienvenidos a este tercer tiempo de zona de gol donde vamos a hablar sobre cómo nos fue ahí en la en la guía de la buena de hecho yo creo que estoy odiando un poquito es 20 también que me cae y lo estoy empezando así a sentir así como de ese pues sí digo vamos vamos viendo la tabla y que pueden ver en la imagen el equipo el equipo de producción el equipo de producción de zona franca se mantiene a la cabeza aunque ya está en sus últimas pero ya están las últimas de esta jornada no pasa está todos está muy cerrado el torneo érica érica se mantiene ahí con 22 a mí me fue la verdad muy mal y me quedé con 20 nada más y pues ahí ustedes dos abajo con 19 entonces ya vamos parejitos hay todos este entre cosas de una cierta u otro yo creo que esta jornada ya va a haber muchos cambios que nadie esta última tuvo si no me equivoco seis cinco cinco así es de que mi problema es digo mi problema pero mi promedio es entre 4 y 5 si no es que traes un promedio altísimo oye tiene tiene si alrededor de no más más así de si usted juega quiniela en sus colonias de apuntela haga el caso a las quinielas de svein de hecho deberíamos hacer una sección que se llame las quinielas de svein y a ver cuánta gente se hace rica nos está dejando ver muy mal a nosotros como como de hecho yo estaba esperando que la subiera para copiársela pero no era precisamente vamos a ver si lo que está grabando aquí pueden ver la la quiniela de la de la jornada número ocho en el toluca rayados pues ahí no ahí no le copiaste tú vas con toluca es la misma con empate érica y producción van con rayados yo también voy con qué curioso que érica y producción vayan con rayados el atlético de san luis recibe a juárez y pues nadie le va a juárez esta vez ya le quedaste mal al equipo fronterizo más por el empate y todos vamos por san luis lo de juárez una que no lo hizo mal no lo hizo santos fue más acierto de santos porque un penal y dos jugadas antes de juárez de juárez perdón que tuvo en los últimos hay esa jugada de último donde cae el gol de la chilena bueno no cae el intento de gol que no es pero él empieza el apagadero de luces en el estadio como si era caído si una cosa tremenda monarcas cruzazul pues todos creemos que cruzazul mantiene una buena racha acepción de tabo que sí cree que gede y ahí sí fue congruente con el marido a cerrarse gede es este gede es gede puede marcar diferencia tabo ahí en la quiniela con varios metiéndole a monarcas le va a monarcas y pues ojalá que ellos no me fallen y no me voy a ir para atrás juana ante puebla por ahí bueno erica es la única que va con el empate tres van con con tijuana y yo creo que puebla la puede la puede hacer bien en este en este próximo partido pachuca ante querétaro pues todos a los tusos yo voy por un empate creo que gallos no está tan mal como para la mente se vio contra contra necaxa américa necaxa todos a las águilas en el tigres pumas ahí ya después de que la semana pasada todos iban con pumas toda una jornada para que todos le perdieran la confianza por ahí hay algunos con empate otros a los tigres yo sí creo que es un empate a los tigres quiero cambiar chivas ante león pues todo sale a una excepción de alguien ahí que sigue con el corazón no puedo mira mira tabo no es por meter cizaña pero aquí la producción la semana pasada dijo que qué bueno que no había notado eso lo estaban comentando atrás de cámaras y qué mala onda que tuvimos mejores rating la semana pasada que me diga la producción y hacemos lo posible y bueno finalmente santos ante atlas todos creemos que santos puede puede ganar excepción de erika que cree que atlas pueden empatar no no ganar pero ahí está la que reaccione por en esta liga donde el menos el que menos espera está interesante pero bueno con esto cerramos esta este pequeño tercer tiempo de la quiniela de zona de gol muchísimas gracias y pues nos vemos en la siguiente hasta luego y ahora le cases bien